El que tenga tienda, que la atienda, pero yo no tengo tienda y te voy a partir tu nalga. El que tenga tienda, que la atienda, ya que el tuyo no la atiende, pónteme de espalda. ¡Reviproducer! ¡Reviproducer! El que tenga tienda, que la atienda, pero yo no tengo tienda y te voy a partir tu nalga. El que tenga tienda, que la atienda, ya que el tuyo no la atiende, pónteme de espalda. ¡Reviproducer! 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 ¡Reviproducer!